Hola, bienvenidos a Deporte UNAM. La sesión que nos toca hoy es resistencia aeróbica. Vamos a realizar dentro de la parte principal de la clase 20 minutos de ejercicio continuo. Recuerden haber tomado un poquito de agua antes, hidratarse. Y les recuerdo siempre que es importante realizar el calentamiento, la parte principal que vamos a hacer de 20 minutos de ejercicios continuos. Y el relax. En esta ocasión, antes del relax, vamos a hacer un poquito de... Pon su tapete, que tengan un tapetito ahí a la mano. Recuerden su espacio libre. Nos vamos a mover un poquito hacia los lados. Y tener un poquito de agua. Entonces vamos a iniciar con el calentamiento. Movimientos articulares. Vamos a girar, tobillo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y lo hicimos hacia afuera, ahora hacia adentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Abro un poquito mi compás. Flexión alternada de las piernas laterales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Giro. Estiro y flexión a la perna que quedó al frente. Sin bajar demasiado al frente y hacia abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me giró del otro lado y flexión y extensión. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Así abierto el compás. De nuevo hacia los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez. Cierro mi compás y voy a hacer círculo cadera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lado contrario. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Voy al frente dos muelleos y hacia atrás dos muelleos. No exagero los movimientos. No los hago tan amplios. Suavecitos. Vamos calentando. Nueve, nueve, diez. Muy bien. Dos muelleos laterales. Cambiando de lado. Dos y dos. Seis, ocho, diez. Torción dos muelleos. Cuatro, seis, ocho, diez. Muy bien. Estiro brazos arriba. Calo hacia arriba y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hago círculo con brazos y círculo con cadera. Dos, tres, cuatro, cinco. Lado contrario. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hombros arriba y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al frente de los hombros. Como si quisiéramos tocarlos al frente. Y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Brazos estirados arriba. Estiro alternado al brazo. Como si quisiera tocar el techo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo brazos. Abrazo. Estiro. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Al frente y hacia atrás la cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y torsión. Uno, dos, tres. Tomando y soltando su aire como si estuvieran contando igual que yo. Ocho, nueve, diez. Flexión lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pies. Círculo grande. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lado contrario. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Abro mi compás. Cierro. Brazos laterales. Derecha. Tres, derecha, izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Igual, pero los brazos van a ir al frente, derecha, izquierda. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abre izquierdo. Los brazos van a estar arriba. Bajan a lateral. Uno y dos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, diez. Muy bien. Los brazos bajan al frente. El desplazamiento lateral. Uno y dos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Desplazamiento lateral. Círculos hacia fuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Marcha en el lugar y círculos hacia el frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hacia atrás. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Doy paso al frente. Torsión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paso lateral. Flexión lateral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Paso yo en nuestro lugar. Brazos arriba y abajo. Uno, dos, tres, cuatro. Todavía estamos en el calentamiento. Lento, siete, ocho, nueve, diez. Brazos frente y atrás. Uno, dos. También solten su aire. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahí en nuestro lugar, un poquito más rápido las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un poquito más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Flexiado los micropas. Lo que pueda cada quien. Flexión lateral. Pierna flexionada. Cambio al otro lado. Ya estamos entrando en calor. Ya se nos quitó el fríecito de la mañana. Giro hacia una pierna. Fíjate, cierro mi pierna de atrás. No tanto. Levanto la punta de la pierna que quedó al frente. Jalo el pie hacia arriba. Y bajo un poquito el tronco hacia el frente. Debemos estirar. Cambio al otro lado. Hago el desplante. Cierro mi compás. Levanto la punta del pie de la frente. La pierna de atrás se flexiona. Jalo. Muy bien. Giro de nuevo. Voy a bajar toda la planta de la pierna de atrás. Subiendo y bajando el talón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cambio al otro lado. Giro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abierto el compás. Bajamos al frente. Espalda recta. Lo que pueda cada quien bajar. Que se sienta el estiramiento en la cadera y en la cintura. Piernas atrás estiran. Cierro mi compás. Estiro arriba. La vista en las manos y me voy un poquito ligeramente hacia atrás. Hacia el lado. Hacia el otro lado. Estírense. Cada vez nos vamos estirando un poquito más. Torsiona un poquito el compás. Al otro lado. Muy bien. Vamos a iniciar los veinte minutos. Tomen un poquito de agua. Prepárense. Veinte minutos de ejercicios continuos. Vamos a... A realizar cada ejercicio. Muchas repeticiones para que no se vuelva como coordinación. Entonces, muchas repeticiones de un solo ejercicio y cambia al siguiente ejercicio. Yogi. Va a ser el paso base. Ahí empezamos. Respirando. Acuérdense. Profundo. Y suelto largo el aire. No tengo que estar respirando. Esta respiración no sirve. Tengo que hacerlo profundo. Varios pasos. Varios sueltos. Tomo. Y suelto. Vamos a hacer un ejercicio muy dinámico y el otro un poquito nada más con desplazamiento. Yogi. Seguimos en Yogi. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Primer ejercicio. Uno. Dos. Cambio pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Toco la palma de las manos. Por abajo de las piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Cada quien eleve su pierna hasta donde pueda. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tres. Últimos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me quedo en yogui. Acuérdense. Respirar profundo. Soltar el aire. La árbola. Al respirar profundo. Tengo que llenar mi tórax y mi abdomen de aire. Tres. Brazos arriba. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yogi. No me detengo. Puedo estar marcando. También. Cada quien a su capacidad. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Piernas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Un poquito más de intensidad. Uno. Dos. Pierna derecha al frente. Y la otra marca al paso. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Braseo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambio pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos a soltar el aire. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Toma y suelta en el aire. Acuérdense. Cuesta un poquito de trabajo inhalar y exhalar. Pero que no se dificulte. Y hoy. Muy bien. Voy a abrir y cerrar. Debo abrazo arriba y por enfrente. Y abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yogi. Mientras estén en el yogui. Mando saludos. Con mucho cariño. Para todos los que están conectados con nosotros. Alicia Cervantes. Muchas gracias. Un aplauso. Cruz Santiago. Gracias por estar con nosotros. Diego Jiménez. Pati Herrera. Concepción Collado. Y Ángel Gerardo. Muy bien. Gracias por estar conectados. Recuerden. Invitar a todos sus amigos, familiares, a que nos sigan. Cambio. Recuerden. Porción. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Seguimos en yogui. Recomienden la página. Pueden hacer los ejercicios a cualquier hora del día. Consultando la página de Portionam. Y estamos presentes con ustedes en el momento en que ustedes lo quieran. Jogui. Uno más. Un poquito más intenso. Pierna derecha lateral. Uno. Dos. Tres. La otra solo marca. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio pierna. Uno. Dos. Tres. Y braseo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Jogui. Muy bien. Pomenal aires o estén los largos. Tenemos que inflar cuando inhalamos el pecho y el abdomen. Que se meta mucho aire. Esto hace que nuestro corazón no aumente la frecuencia cardíaca. Claro, aumenta por el ejercicio. Pero si no respiramos bien, aumenta mucho más. Entonces hay que inhalar profundo y exhalar largo. Muy bien. Nos damos laterales. Dos. Aquí. Tres. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Dos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a hacer más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Últimos diez. Vamos trabajando también la resistencia muscular. Si ya se descansan los brazos. Los dejo abajo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Yagi. Perfecto. Muy bien. Vamos hacia el frente. Y elevo la pierna. Uno. Dos. Tres. Cada quien estando pueda. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Los que puedan. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo en Yagi. No me paro. Vamos marcando el paso. Acuérdense. Respiro profundo. Ustedes de frente se quedan. Yo me giro de lado. Pierna atrás. Con una patanita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Otra pierna marca nada más. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. No se giren ustedes. Quédense de frente y caminemos pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Yogi. Acuérdense. Si cambia yo de lado, de costado, quédense de frente para que me puedan ver. Y realizan el ejercicio. Tomo y suelta el aire. Saludos a Iván, que nos ve desde Monterrey. Por allá, un alumno que estudió aquí en la UNAM y se fue y emigró de la ciudad. Y ahora está felizmente viviendo en Monterrey. Saludos. A Manuel Alejandro, que nos ve desde Morelia también. Saludos. Gracias por estar conectados. Muy bien. Voy al frente. Lateral, perdón. Brasos arriba. Y abajo. Frente arriba. Frente abajo. Frente abajo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vienes tirando sus brazos. Seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Yogi. No me paro. Ya casi terminamos. Ánimo. Tomo y solto el aire. Profundo y solto el aire. Si salgo a caminar, a tratar o a correr, en varios pasos hay que tomar el aire y en varios pasos, o el mismo número de pasos que tomemos, soltamos. También en la respiración, se entrena, se vuelve más consciente durante el ejercicio. Muy bien. Vamos a hacer al frente. Talón. Uno. Dos. Tres. Nuevo talón. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Últimos diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya obliga. Marco el paso. Acándense. Toma y solta el aire. Vamos a girar la cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si no lo puedo saltar, hago como el twist. Cuando bailamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Para la voz más fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Yogi. Ven. Un poquito más intenso. Pero no tenéis intenso como para tener que dejarlo de hacer. Entonces acuérdense. No pongan toda la velocidad ni la rapidez. Vamos lateral. Círculo brazo. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a soltar el aire. Últimos diez. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ya a mí me quedo en su lugar. Troquecito. Va la pierna lateral. Uno. Dos. Tres. Tres. Hasta donde llegue su pierna. Pero eleve la. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo trotando en mi lugar. Muy bien. Terminamos los veinte minutos. Perfecto. Trotamos en nuestro lugar. No me detengo. Voy bajando el ritmo. Como ahí. Suelta el aire. Vamos. Profundo. Suelta el aire. Suelta el aire. Tomo. Suelta el aire. Suelta el aire. Una vez más. Voy bajando. Marco el paso. No me detengo de golpe. Voy bajando. Es la intensidad del ejercicio. No fue mucha la intensidad. Pero tengo que ir bajando de todos modos. Para algunos a lo mejor fue una intensidad alta. Para otros una media. O para alguien que hace mucho ejercicio. A lo mejor es muy poco. Les recomiendo. Pueden hacer cinco minutos más. Diez minutos más. Inventen sus ejercicios también. Los movimientos. Vamos mi compás. Flexión lateral. Las piernas. Ya se nos quitó el frío. Ya no hay. Ya estamos en calor. Como dicen. Muy bien. Tomen un poquito de agua. Acomoden su tapete. Vamos a hacer algunos ejercicios. En el tapete. Maricarmen Mendoza. Un abrazo muy cariñoso. Mari. Lupita Collado. A toda su familia. Acuérdense también. Los estimo a todos. Con Ramírez. Lilia Rodríguez. Qué bien que nos siguen. Ya casi todos son. Fan destacados de aquí de la página. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Recomiéndenos. Con todos los conocidos. Familiares. Hagan ejercicio en casa. Para eso estamos nosotros aquí. El esfuerzo que está haciendo Deporte UNAM. Para que todos estemos seguros. Haciendo. Y manteniéndonos saludables en nuestras casas. Vamos a hacer algo con espalda arriba. Y abajo. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Empujo la cadera hacia el frente. Vean. Como empujo mi cadera. Y lavaro el pecho. Luego mi cadera se va hacia atrás. Y separo la barbilla del pecho. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Voy a adelantar un poquito mis manos al frente. Voy a bajar. Apoyarme. Y regreso hasta atrás. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Apoyo todo el pecho. El abdomen. La cadera. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Lleva su cadera. Nada más que puedas. Sin quitar las manos del frente. Nueve. Diez. Muy bien. Brazos extendidos al frente. Pierna. Sube extendida. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio pierna. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Las manos a la altura del pecho. Estiro brazos. Bien estiradito los brazos. Flexiono. Y regreso el pecho al piso. Arriba. Uno. Dos. Cuando extiendo los brazos suelto el aire. Flexiono los brazos. Tomo el aire. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Extiendo los brazos. Suelto el aire. Flexiono los brazos. Tomo el aire. Nueve. Diez. Muy bien. Posiciono el banquito de nuevo. Arco de nuevo la espalda. Empujo la cadera hacia el frente. Y la barbilla al pecho. Y aquí la cadera se va hacia atrás. Y la... Separo la barbilla del pecho. Ahí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Vean también cómo se aprieta su abdomen. Cuando jaja en su cadera. También estamos haciendo un poquito de abdominales ahí con este ejercicio. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Adelantamos las manos. Ahora vamos a hacer lo mismo. Hacia atrás la cadera. Uno. Regreso al frente. Pero los más fuertes ya no se apoyan. Se quedan a un milímetro de apoyar. Más fuerza los brazos. Uno. Voy a contar dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Vuelve a apoyar. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Nos quedamos en posición de banquito. La pierna. La vamos a estirar atrás. Punta. Y despego. Despego. Ya nos toca la punta a los pisos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Llevo la cadera atrás. Manos. Las relajamos. Y la frente. Ahí en sus brazos. Ahí me quedo. Muy bien. Nos vamos a colocar boca arriba. Boca arriba. Brazos extendidos. Brazos extendidos. Piernas extendidas. Vamos a alternar pierna. La pierna va a subir. Y los brazos van a ir al costado del cuerpo. Y cambio la pierna. ¿Vale? No despego ni la cabeza ni la espalda del piso. Solo vamos a hacer movimiento articular de los hombros y movimiento articular de la pierna de la cadera. ¿Listos? A mi baja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Solo vamos a cambiar pierna. La pierna se va a flexionar. Y los brazos hacen lo mismo que el ejercicio anterior. Alternamos la pierna. Tomen aire y solten su aire. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Un poquito más intenso el ejercicio. Las dos piernas suben y los brazos van al costado. ¿Sí? Si alguien no pudiera hacer el ejercicio, repite alternado la pierna. Las dos piernas. Suéltale aire. Arriba. Uno. Puedo volver a tocar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Estamos trabajando nuestro abdomen bajo. Nueve. Y diez. Muy bien. Las dos piernas flexionadas. Y los brazos van al costado. Estamos trabajando nuestro abdomen bajo. ¿Vale? La pelvis. ¿Listos? Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No despego la cabeza ni la espalda. Ocho. No despego la cabeza ni la espalda. Nueve. Y diez. Muy bien. Nos colocamos laterales. Apoyo el antebrazo. La mano. La pierna. Extendida. Sube. Cuando sube la pierna, se apunta hacia el hongo. Regreso y coloco la posición de los pies juntos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Nos cambiamos de lado. Antebrazo apoyado. Mano apoyado aquí al frente por el abdomen. Sube la pierna. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Piernas extendidas. Nos sentamos ahí con piernas extendidas. Los pies juntos. Vamos a tratar de alcanzar la punta de los tenis. Y nos jalamos hacia el frente. Lo más en línea recta o en la espalda recta que podamos. Está estirando ahí la parte de la cintura, las piernas atrás y abajo. Vamos hacia el aire. Tres. 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 Muy bien. Regresamos de nuevo. Pierna flexionada. La otra vamos a subirla aquí. Y manos apoyadas. La pierna que está apoyada en el piso va a empujar la que está arriba. ¿Ve? Estiramos. Empujamos con fuerza. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Cambio posición de piernas. La que estaba arriba ahora va abajo apoyada en el piso. La que estaba abajo va apoyada arriba en la pierna. Empujamos. Con fuerza. Uno. Se estira la pompa. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Vamos a dejar la pierna de nuevo. Cambiamos posiciones. Pero ahora la pierna libre va a cruzarla completamente. A la pierna apoyada. Entonces la pierna que está cruzando arriba. Hacia ese lado nos llevamos la pierna. ¿Ve? Suelta el aire. Suelta el aire. Halamos. Se está estirando de nuevo nuestra pompa y el costado de nuestra tromba. Son músculos que luego nos tiramos y se quedan tensos. Cuando corremos o hacemos este tipo de ejercicio continuo, se cansan mucho esos músculos. Hacemos cambio de pierna. Acuérdense, la pierna que está arriba es hacia el lado que se van las piernas. Vamos. Ya estamos estirando. Suelta el aire. Y jale con su pierna la que está fuera. Muy bien. Cambio. Jale las dos piernas. Las abrazo. Y estiramos. Nueve. Veinte. Muy bien. Así relajadas las piernas. Despegadas del piso. Las sacudimos. Tobillo relajado para que el pie se sacude. Muy bien. Estiramos las piernas arriba. Sacudimos. Ayudamos al retorno venoso. Que regrese las añas al corazón. Sacudimos. Arriba. Adentro y afuera. Hasta arriba y hacia abajo. Adentro y afuera. Muy bien. Vamos a colocar. Pierna. Vamos a jalar la punta del piso. Aquí la pierna está flexionada para que no nos cueste trabajo alcanzar. La punta. Cambio. Aquí estamos estirando la punta del pie. La punta del pie. El talón. El pendón del pie. Y también los gemelos. Ya recuperamos la frecuencia respiratoria. Ya disminuyó. Ya no estamos jugando. Planta con planta. Y hacemos mariposita. Y hacemos mariposita. Derechita la espalda. No me encorvo. Si son familiares de guau blanco. Díganme para no regañarlos. Porque hay gente que ya tiene la espalda así, ¿verdad? Por más que les digo derechos, no se pueden enderezar. Derechito. Lo más que puedo. Muy bien. Cruzamos las otras piernas. Pusiones ante el otro. Y jalo brazo. También entraron en juego los brazos en estas rutinas que hacemos en casa. Entonces entran más movimientos. ¿Se imaginan? Corriendo solo piernas. Relajamos brazos. Están trabajando relativamente. Pero aquí subimos, bajamos los brazos laterales, arriba, al frente. Pues también están trabajando. Corriendo atrás de la cabeza. Palo. Cambio. Tiro arriba. Estiramos. Como si les jalara más hacia arriba. Vamos estirando la palma de la mano, los dedos. Muy bien. Relax. Vamos a colocar, dejar una pierna ahí apoyada como está. La otra la apoyamos. Apoyamos manos y así nos ponemos de pie. Lo vamos ahí. Suéltalo ahí. Tomo. Acuérdense, abdomen y pecho que se llenen. Tomo. Y al exhalar, aprieto el abdomen y el pecho para que se salga todo el aire. Una vez más. Suelto. Estira hacia un lado. Estira hacia el otro lado. Sacudimos todo nuestro cuerpo. Piernas alternadas, brazos. Espero y les haya gustado la sesión de hoy. Compártanla con sus demás amistades, familiares. Síganos en Deporte Unam. Lo hacemos con todo gusto para ustedes. Para que tengan gran seguridad de estar cuidando su salud dentro de casa. Pues es todo por hoy. Les doy las gracias. Y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.